Si una persona no tiene en su RUD una dirección física ni correo electrónico, ¿qué mecanismos utilizaría la DIAM para informarle si le realizó una factura del impuesto de renta por no haber presentado la declaración de renta? Entonces, este es un mecanismo nuevo que va a empezar a estrenar la DIAM con las personas naturales, que están obligadas a declarar renta año gradual de 2021 y que no lo hacen oportunamente. Ustedes leen el C16-5 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 14 de la ley 2155-2021, y también leen normas como el inciso cuarto del parágrafo 2 del artículo 555-2 del Estatuto, modificado con el artículo 12 de la ley 2155-2021, y luego la resolución 12-12 de agosto 5-2022. Entonces, allí se menciona que para alguien que no presente oportunamente su declaración de renta, estando obligado a ello, la DIAM va a coger todos los datos que le aparecen a la DIAM, los datos de cruces de información exógena, más otros datos que le lleguen a la DIAM, y le va a hacer una liquidación del impuesto de renta especial que se llama facturación del impuesto de renta, y lo que dice el artículo 616-5 es que primero la DIAM tiene que notificar que hizo esa liquidación del impuesto de renta, llamada facturación del impuesto de renta, la tiene que notificar anunciándola en su página web. Vamos a ver, 616-5, 616-5, lo busco por aquí, 616-5, o por aquí me acerco, y raya 1, raya 4, raya 5, entonces, se habla de esa determinación oficial del impuesto sobre la renta, y dice, la notificación de la factura del impuesto de renta y complementar se realizará mediante inserción en la página web de la Unidad de Administrativa Especial de Dirección de Impuestos de la Nación de la DIAM. Solo, punto seguido, solo en el caso en que el contribuyente esté inscrito en el registro único tributario y tenga correo electrónico registrado en él, deberá enviarse además la notificación a dicho correo electrónico, ¿listo? Además se podrá realizar a través de cualquier otro mecanismo que se disponga de acuerdo con las formas establecidas en el estatuto tributario. Entonces ya ustedes luego leen la resolución 12.12 de agosto 5 de 2022, y habla de que si incluso la persona natural a la que le van a hacer esa liquidación del impuesto de renta mediante ese mecanismo de facturación del impuesto de renta, si es alguien que ni siquiera tiene RUT, la DIAM lo podrá inscribir de oficio en el RUT, como lo permite ese artículo 555 rayados, y la DIAM hace poco, la semana pasada, agosto 26, estuvo diciendo que encontró RUTs que no tienen correo electrónico, entonces que les piden que coloquen ese correo electrónico, sí, lo dijo en un comunicado de agosto del 2022, de agosto 26 del 2022, entonces es necesario primero que esas personas tengan RUT, si no lo tienen la DIAM se los puede inscribir de oficio, y que en el RUT haya también un correo electrónico, listo, y entonces la DIAM va a hacer la notificación, primero en la página web, segundo, mandando el aviso al correo electrónico de ese RUT, y tercero, va a ser una publicación en diarios de amplia circulación nacional, pueden leer más sobre todo lo que se dice en esa resolución 1212 de agosto del 2022, pueden leerlo o ampliarlo en este material que hicimos en el portal, cuando recién se escribió, a ver, creo que agarré un enlace equivocado, a ver, porque aquí yo no tengo facturación del impuesto, fue reglamentada, para que lo busquen acá, sí, ok, entonces, lo buscan con estas palabras claves, allí hicimos los comentarios de cómo va a empezar a aplicar la DIAM, lo que dice ese artículo 616-5, para hacerle llegar a las personas naturales o misas, el aviso de que les hicieron una liquidación del impuesto de renta, mediante el mecanismo de facturación del impuesto de renta, ¿listo? Y que si uno no contesta ese tipo de avisos, dentro de los dos meses siguientes, esa liquidación empieza a tener ya firmeza, y ya se volvió un acto, un documento jurídico que presta mérito jurídico, para cobrarle al contribuyente lo que la DIAM haya querido liquidar allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!